En 1915, durante la Primera Guerra Mundial en Osoviek, Alemania utilizó gas cloro contra soldados rusos. A pesar de estar gravemente afectados, un grupo de rusos, sangrando y con graves lesiones pulmonares, contraatacó. Esta visión de soldados zombies causó tal terror en las filas alemanas que retrocedieron. Este episodio destaca la resistencia humana en medio del horror del combate.